aquí la familia gran puladín de la colonia San Isidre del Sant Anton el rato que ya está como el tibio la está viendo a la chaparra faltaste chaparra faltaste chaparra faltaste chaparra gole, ¿qué ha hecho para abajo? 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 Si te pones el bastón, te cae la lentilla a los que están en chiquiados. Cuando tú eres amarilla, le pedimos tu electricidad toda la rodilla. Ya venimos, ya nos vamos. La bendición que tú no das, de relleno la llevamos. ¡Que viva la Santa Iglesia! ¡Viva! También los diez mandamientos. ¡Que viva San Judas Tadeo! ¡Que viva! Roguemos con devoción y a pesar de los traidores, ¡que viva la religión! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva San Judas Tadeo! ¡Viva! ¡Viva San Judas Tadeo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!